Te quiero uoh, baby, te quiero uoh uoh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Te quiero uoh, te quiero uoh Te quiero uoh, te quiero uoh Ay, un mensaje me cayó ¿Qué ha cerrado? ¿Qué me ascribirá? este es el celular que tengo yo, me dijo corazón, hola corazón, le voy a responder, hola bombón, tú me encantas me dijo, que le encantó, que le digo, que le voy a poner, que le voy a poner, pero a ver, piensa, piensa bien, piensa bien, que le pongo, ya, ya, tú también me encantas, bye, bye, le voy a decir que quieres ser mi novia, quieres ser mi novia, ay, me dijo que acepta, que acepta, dijo, oh, acepto amor, dijo, que le digo, podemos vernos hoy en la plaza, claro que sí, oh, también quiere verme a mí, quiere verme a mí, a mí quiere ver la muchacha que también quiere verme a mí, a ver, a ver, a ver, bueno, hoy a las 4 nos vemos ahí, pero antes de todo esto, tengo que ver el perfil, para ver si es bonita la guerra que me está escribiendo aquí, oh, oh, está bonito, ¿cuánto? a las 4, son las 2, entonces a las 4 lo voy a ver, ay, ay, son las 4 ya, las 4 son, tengo que ir al parque, tengo que ir al parque, tengo que ir al parque, yo, ve, si no es por aquí, es por acá, ve, ay, a las 4, que bonito, que bonito, colorido, y fauna y flora, que bonito todo acá, que bonito colorcito, pero yo vine a lo que vine, así que vamos a ir a buscar a esa chavala, todo acá, yo lo que buena es que está aquí en tu pum 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 pum, te voy a darte por tu bum 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 bum, cuando te choco, mami, tum 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 tum, si lo hacemos en mi carro, voy a hacer bum bum bum, ¿dónde estará mi pecho? ¿será que me ha dejado botar mi pecho? Oye, se están llamando, me están llamando, me están llamando, hola baby, hola bomboncito, ah, habla más duro que no te escucho yo, ya estás en el parque bomboncito, si, a ratos te estoy esperando, y a ratos te ando buscando y los diarios, callo mami, ¿a dónde estás? aquí, atrás de vos, ¿a dónde estás baby? atrás de vos, que fea esta demonia, o no me vuelvo a enamorar de nadie, mi amor, mi amor, mi amor, ella me controla, cuando estamos a sola, cuando yo siento eso, es una vaina ratatá,